De corazón a corazón Me prometiste amar, nos juramos amor Pero miraste tú, como un pasatiempo Me prometiste amar, nos juramos amor Pero fallaste tú, fingías quererme Tú no sabes querer, tú no sabes amar No tienes corazón para este pobre amor Tú no sabes querer, tú no sabes amar Ahora yo soy feliz, y tú sufres por mí Ahora yo soy feliz, y tú sufres por mí José Neira, Evo y Neira, Purito Corazón Tú no sabes querer, tú no sabes amar No tienes corazón para este pobre amor Tú no sabes querer, tú no sabes amar Ahora yo soy feliz, y tú sufres por mí Ahora yo soy feliz, y tú sufres por mí Allá vamos, mi Huancabamba Salala Uh, jajai Este es una más de tu inspiración Dennis Quevedo, y su Yadir Producciones George Neira, y Carlitos Neira Que recorremos todito el Perú Me prometiste amar, nos juramos amor Pero miraste tú, como un pasatiempo Me prometiste amar, nos juramos amor Pero fallaste tú, fingías quererme Tú no sabes querer, tú no sabes amar No tienes corazón para este pobre amor Tú no sabes querer, tú no sabes amar Ahora yo soy feliz, y tú sufres por mí Ahora yo soy feliz, y tú sufres por mí Alberto Melgarejo, Amber Producciones Tú no sabes querer, tú no sabes amar Tú no sabes querer, tú no sabes amar No tienes corazón para este pobre amor Tú no sabes querer, tú no sabes amar Ahora yo soy feliz y tú sufres por mí Ahora yo soy feliz y tú sufres por mí Estudio, Ares Music, Yuna